La Escuela León Orizaba participó en la etapa de liguilla de la Liga Nacional MX, donde obtuvo el primer lugar en la quinta división. El director técnico y director de la academia, Edgar Castillo Hernández, informó. Nuevamente fuimos a jugar la fase de liguilla de la Liga MX allá a Acapulco, donde tuvimos un paso perfecto hasta llegar a la gran final y afortunadamente salimos campeones. Pues mira, fueron una jornada intensa, los tres partidos los jugamos en un solo día de la fase clasificatoria y bueno, los chicos desde el inicio a fin mostraron su buen fútbol y nos llevaron con ese paso perfecto que nos puso en la gran final. Para el día de ayer pudimos jugar la final contra Tuzpapancla y afortunadamente salimos campeones. Además dijo que será para el mes de septiembre, cuando se pueda realizar el campeón de campeones aquí en la ciudad de Orizaba. Así es, vamos a jugar campeón de campeones contra el equipo de Chivas, va a ser aquí en Orizaba, a principios del mes de septiembre tendremos nosotros la sede de la final final de campeón de campeones. Agradecerles a ustedes, al contrarrector Anaya, siempre estar pendiente de nuestros jóvenes y sobre todo, bueno, en busca del desarrollo del fútbol de Orizaba. Se espera que el equipo León Orizaba UDO pueda alzar la siguiente copa de este encuentro. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes. Gracias por ver el video.